Tres días antes de que se realice el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para hablar sobre el futuro de la relación entre ambos países. La agenda de los países estará en la misma línea, ya que esta mañana el presidente López Obrador dijo que la migración no debe ser atendida de manera coercitiva, sino creando oportunidades de trabajo en los países de origen de los migrantes. Veamos el contexto. Este viernes México y Estados Unidos tendrán su primer diálogo de seguridad de alto nivel en la Ciudad de México. Por la delegación estadounidense estará el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland. Por México participarán el canciller Marcelo Ebrard y funcionarios del Gabinete de Seguridad. La Casa Blanca informó que las discusiones se enfocarán en la prevención de la delincuencia transfronteriza y la persecución de las redes delictivas. Pero en México, Ebrard dijo que se buscará iniciar una nueva etapa de colaboración en temas de seguridad basada en el entendimiento y no en asistencialismo. Añadió que México busca dejar atrás la iniciativa Mérida firmada en 2008. Con este acuerdo, Estados Unidos dotó a las fuerzas de seguridad mexicanas de tecnología, aeronaves y herramientas para detectar droga, municiones y armas para combatir al crimen organizado. Entre las 10 prioridades que México presentará está atender los homicidios y las causas de la violencia, reciprocidad en el combate al tráfico de armas, tratamiento de adicciones, desmantelamiento de células criminales y extradiciones. Hace dos semanas, Estados Unidos inició la deportación de miles de migrantes, principalmente de Haití, que habían improvisado un campamento debajo del puente migratorio de Del Río, en Texas. Y al inicio de octubre, el gobierno de Biden anunció nuevas reglas de deportación para expulsar únicamente a quienes ingresaron sin documentos desde noviembre del 2020, o bien a quien representa una amenaza a la seguridad pública. Punto y contrapunto. Estefanía, ¿cómo ves este encuentro? Ocurre mañana aquí en la Ciudad de México. Viene el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien había cancelado su participación en los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia de México, pero luego supimos por qué. Porque iba a venir días después y porque también evidentemente el gobierno de Estados Unidos estaba prácticamente a punto de ser cerrado porque no había un acuerdo en el Capitolio con respecto al presupuesto, ¿no? ¿Cómo ves este encuentro de mañana? ¿Qué podemos esperar? El canciller Ebrard ha medio señalado que podríamos escuchar un reemplazo a la iniciativa Mérida. Sí, primero me encanta cuando pasan estas cosas porque creo que una gran parte de la opinión consensuada era que no había venido Anthony Blinken porque había venido el presidente de Cuba y que Estados Unidos estaba muy enojado y que ya se había roto la relación de presidente con Estados Unidos para siempre y que Blinken no quería venir. Y luego fue la misma información del equipo de Blinken la que dijo, a ver, espérense, si va a pasar. Y bueno, este tipo de cosas me dan mucho gusto. Para mí el diálogo de alto nivel de seguridad es producto de una relación muy bien trabajada, muy bien hecha por parte de dos administraciones que además hoy tienen un claro objetivo en conjunto y una visión similar y es llegar al origen de la violencia para disminuir la violencia en México y la violencia también en Estados Unidos. Y creo que por primera vez se va a tener que platicar fuera de los esquemas de la iniciativa Mérida, fuera de los esquemas de criminalización y de todas estas estrategias que no terminaron de funcionar y que le hicieron mucho más daño a México. Creo que también es un espacio y un punto de encuentro interesante, no solamente por parte de la administración de Estados Unidos y México, sino con un largo camino de personajes de seguridad del gabinete de Biden que ya habían venido como Sullivan y que tienen rato trazando una ruta muy interesante en el que México no tendrá que ser nada más pasivo, sino que será activo dentro de la toma de decisiones en este sentido. Creo que deja ver lo sano que es el diálogo entre Biden y el presidente, entre Kamala y el presidente y entre el diálogo de la diplomacia entre las personas que están ahí en medio. Me parece que es un claro ejemplo de que las cosas van caminando muy bien y que a pesar de que se dijo que iban a ir mal estas relaciones, que Estados Unidos estaba enojado con México y que Biden medio que no se llevaba bien con el presidente pero que no quería contarlo, esto desmonta por completo la narrativa de que Estados Unidos no necesita de México y que no le importa lo que pasa en México y que está muy enojado, sino que necesita de México para construir una visión nueva, que además creo que se extiende junto con la visión del presidente a América Latina, al resto de América Latina y que tiene que ver con programas de desarrollo económico y que tendrá que estar Estados Unidos aceptando lo que hizo en el pasado, que le hizo daño a México, pero también aceptando muchas condiciones que tenga que poner México, como el tema de las tiendas de armas en la frontera, entre otras cosas, como ya lo adelantó el canciller. Alejandro, y uno de los temas que están ahí también de fondo es el tema migratorio, no nada más va a ser la seguridad, ¿qué crees que puede haber, se puedan presentar cambios también en ese tema? Bueno, yo creo que ahí sí se ha abierto una muy buena oportunidad y que hay una convergencia discursiva inusitada en la que hay que, coinciden en que hay que apostar por las grandes políticas de desarrollo de modo que emigrar sea una elección y no una necesidad, o sea, dar fuentes de empleo, digamos que las personas personas puedan quedarse en su lugar de origen y disminuir las brechas salariales entre sur y norte. Eso me parece que puede ser lo más rescatable, aunque me parece que en esta mesa más bien se van a tratar temas que rebasan, yo creo, las políticas de desarrollo y que más bien tiene que ver con grupos de poder criminal fuertemente arraigados en ambos países. De un lado, traficantes de armas, también a menudistas, la red de narcotraficantes, digamos, de la última milla, la que llegue al consumidor, y del otro lado, pues, el trasiego de drogas y principalmente ahora del fentanilo. Entonces, con este nivel de conflictividad, México y Estados Unidos están condenados a cooperar y estamos condenados, estamos obligados a entendernos. Y bueno, yo creo que todavía estamos a buen momento para cambiarle de nombre a la iniciativa, porque esto de entendimiento bicentenario, yo creo que sí puede haber un consenso en esta mesa, es que no nos gusta o no está muy llamativo el nombre, pero todavía como que hay muy grandes, unas grandes líneas que trazar, porque está claro lo que México no quiere y no quiere un acuerdo asimétrico como lo fue la iniciativa Mérida, no quiere una fiscalización o que el Capitolio asuma funciones de supervisión, de verificación extraterritorial. Eso tampoco se quiere y ya se hay garantías de que no va a ser así. No se quiere esta visión asistencialista tutelar de la iniciativa Mérida y basada sobre todo en el armamento y la securitización de las fronteras. Me parece que esa, digamos, ese paradigma de la iniciativa Mérida a todas luces fracasó y que hay consenso en ambos lados de la frontera. Y lo que sí se quiere, pues, es entendimiento, es respeto, es regular a los agentes extranjeros que ejercen funciones de seguridad, de inteligencia, policiales, digamos, en el territorio nacional, cosa que ya venía sucediendo y ahora tienen que rendir informes, pero también hay que integrar esta, pues, este mucho mayor control y regulación en este nuevo entendimiento. Pero finalmente es eso, ¿no? Estamos condenados a cooperar y ya sabemos las grandes líneas, pero todavía no sabemos los cómos y los detalles que esperemos que en los próximos días, después de la reunión, pues, se den a conocer. De acuerdo. Y al mismo tiempo, Ana, que también es curiosa que te gustan mucho los temas internacionales, es una prueba, es una prueba para ver cómo está la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Es una prueba. Después de tanta crítica mediática que ha habido en las últimas semanas, pues sí, los ojos van a estar puestos. ¿De si fue un diálogo cordial? ¿De si hubo exigencias por parte de Estados Unidos? ¿De qué dijo el secretario Blinken? ¿De qué exigió el procurador Merrick Garland, que también estará en este encuentro? ¿De qué dijo a su vez el canciller Ebrard? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que definitivamente es una prueba más, digo, ha habido varias en este sexenio para México, de cómo está la relación con Estados Unidos. Y efectivamente, digo, creo que ha habido una serie de conversaciones, la más reciente fue en mayo, ¿no? Con un menor nivel por parte de los funcionarios estadounidenses, en donde ya se tocaron los temas y un poco nos da, me parece, que la postura que va a tener Estados Unidos en este diálogo de alto nivel que se celebra el día de mañana, que efectivamente, como ya mencionaban mis compañeros y como ha sido público, tiene mucho más que ver con las causas de los problemas de seguridad, transfronterizos y de la violencia, ¿no? Y se está dando un enfoque mucho más integral, mucho más profundo hacia la solución de este problema, que está, por cierto, muy alejado, sí, de las políticas que han existido en los últimos décadas, diría yo, en la región norte del continente, que han tenido que ver precisamente con un esquema de combate desde las armas, desde temas policiales, etcétera, ¿no? Sigue, por supuesto, habiendo un montón de temas pendientes, ¿no? Que han tenido que ver con esta misma, como un poco tensión. A mí lo que me parece es que el gobierno de México ha tenido, pues, una muy buena negociación en términos diplomáticos, porque ha logrado pasar de ser este socio, digo, creo que ha habido muchos elementos también desde el lado interno en Estados Unidos, pero muchos hemos pasado de ser como este socio minoritario, ¿no? Que era el tipo de relación que se tenía previamente, ahora vernos como pares, ¿no? Y en el mismo postura de la Casa Blanca, cuando anuncia esta reunión, dice, vamos a hablar desde la soberanía de cada uno de los pueblos, etcétera, que me parece, de verdad, aunque se oiga simple, pero es un enfoque completamente distinto, y eso es algo que el gobierno de México ha obligado. ¿Por qué? Porque hace un año, cuando los agentes de la DEA capturaron al general Salvador Cienfuegos y empezó toda esta polémica, pues, hubo un manotazo sobre la mesa y se dijo, oye, así no vamos a funcionar, ¿no? Y eso yo creo que ha generado, entre muchas otras situaciones, que haya una mejor relación y, digo, particularmente también el entendimiento que tiene el gobierno de Biden de la situación como algo más complejo que únicamente ver quién tiene más balas. Y creo que el tema migratorio de Centroamérica y el Caribe va a ser importantísimo. No creo que se toque a profundidad en este tema, sí como uno de los factores y los elementos que tienen que ver con la agenda de seguridad, pero pues es un tema aparte, ¿no? Y las personas que vienen, que es el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general, pues, seguramente no son las más interesadas en estos temas, sino específicamente en los asuntos de delincuencia organizada y transfronteriza y de tráfico de drogas, ¿no? Y de armas. Bien. ¿Cómo lo ves, Luis? Este encuentro es fundamental para definir el futuro justo de la relación en materia de seguridad. Bueno, pues, retomo un poco donde dejó Alejandro la intervención, en esta idea de los cómos y también retomo la intervención de Ana sobre las tres personas que están, ¿no? De la parte, al menos, de Estados Unidos. Está el fiscal general, ¿no? Merrick Garland, está el secretario de Seguridad Nacional y el secretario de Estado. Y quiero que las personas que nos ven y nos escuchan se imaginen esa conversación y cómo van a ir aterrizando los cómos con las diferentes agendas que ambos ponen sobre la mesa. Las agendas no coinciden, ¿no? Es prevención de delincuencia transfronteriza, que se vincula un poco con el tema de desmantelamiento de células criminales, ¿no? Y el segundo punto de Estados Unidos, que es el de persecución de redes delictivas. Pero si vamos al cómo o a los detalles, ¿cuáles son los puntos que quiere discutir Estados Unidos en este diálogo de alto nivel sobre prevención de delincuencia transfronteriza? Vamos a hablar de tráfico de personas, vamos a hablar de trasiego de drogas y de armas, de flujo de efectivo. ¿Cuáles son esos temas que se van a tratar de prevención específicamente? ¿Y quién es la contraparte de México que va a tomar ese balón, por ponerlo en analogía? ¿Quién va a tomar esa bolita caliente? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de construir políticas públicas para construir un nuevo acuerdo? ¿Y cómo se aterrizan a través de las distintas instituciones de México? Y lo mismo en el tema de la persecución de redes delictivas. ¿Quién está detrás de la investigación? Va a ser la Fiscalía General de la República. ¿Le van a dar esa atribución, una atribución más a los militares en el país, pensando que la tome la Guardia Nacional? ¿Quiénes son quienes van a compartir esta información para la persecución? ¿Y bajo qué protocolo se va a compartir? Esos cómo van a surgir en esa conversación. Va a haber un fortalecimiento claramente de la colaboración con la Fiscalía. Quiero entender en qué partes de la Fiscalía General de la República van a estar esas interacciones. ¿Va a ser Gertz que tome la batuta de esa interacción y responda constantemente a su contraparte en Estados Unidos? ¿O no? Y por la parte de México es lo mismo. Los temas que ponga sobre la mesa ponen primero el tema de atención a homicidios y resolver las causas de la violencia. El segundo tema de causas de la violencia es enorme. ¿Pero de qué lado de la frontera vamos a resolver estas causas? ¿Cuáles son esas causas que están identificando y cómo las pueden expresar de manera clara en la mesa? Pues todas esas interrogantes las vamos a ir resolviendo a lo largo de la semana después de conocer los detalles de este encuentro. Vamos a platicar de ese tema la semana que entra seguramente también. Hacemos una pausa y volvemos para el último bloque de la noche. El presidente López Obrador llamó a universidades públicas a regresar ya a clases presenciales. Dijo que el retraso será enorme y que el personal académico ya está vacunado. ¿Están las universidades públicas en condiciones realmente de regresar? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!